Alianza de nuevo perdió en casa. Los petroleros fueron derrotados por Atlético Nacional 3x1 y dejaron escapar puntos del estadio Daniel Villa Zapata. Donde tuvimos un equipo que estuvo de tú a tú, un equipo que expresó sus formas de juego, un equipo que logró mantener un equilibrio durante mucho tiempo del juego. También me toca reconocer la superioridad de Nacional. Creo que las variantes de Nacional revolucionan el juego, las nuestras no. Y ahí se marcó diferencia. Y ahí se llevan ellos, ahí donde consolidan su victoria. Alianza inició perdiendo al cierre de la primera mitad. Con el marcador en su contra terminarían los primeros 45 minutos. La eficacia, nosotros el primer tiempo debimos concretar las situaciones que generamos y no fue así. Salimos perdiendo y emparejamos las cargas y luego no tuvimos para sostener el resultado. Para la segunda etapa, Alianza logró el empate tras un golazo de André Morales, el cual iguala las acciones. Con el empate se veía un partido entretenido y divertido para el público asistente. Se pierde, como te dije, las variantes de Nacional fueron superiores y fueron eficaces. Fue un equipo que lo que generó lo pudo meter y nosotros en ese aspecto quedamos en deuda. Con las modificaciones de ambos equipos y con la llegada de Dorland Pavón para Atlético Nacional, cambiaría el partido y el marcador. Nacional de nuevo se fue arriba en el marcador y consiguió el segundo del partido. Finalizando la figura del encuentro, Dorland Pavón consigue el tercero para dejar la pizarra 3 por 1. Estamos atacando bien la pelota, no hemos sido fuertes en esa área. Estamos buscando alternativas, pero honestamente no hemos pesado a lo largo de la liga. No hemos pesado con la pelota quieta ofensiva. Seguiremos buscando herramientas y alternativas para mejorarla. Con el resultado a favor del visitante, finalizó el partido, un nacional más líder que nunca, mientras que Alianza se quedó con 13 puntos en la tabla general de posiciones.